Hola y bienvenido al canal de Tony, aquí estoy disfrutando y jugando al Dragons el resurgir de Mema Veo que aliento ha pagado a terminar su entrenamiento en la academia y le subo niveles como loco Está en nivel 66, 2.500.000 por cada una de las 4 alimentaciones sube al 67 y 2.600.000 por cada una de las 4 alimentaciones sube al 68 Y 6 horitas de entrenamiento por 5 millones de madera para que suba al 69, todavía un poquito lejos del objetivo de llevarle a nivel 100 Abro el paquete misterioso, gratuito, 6 moneditas de Odín que estoy acumulando 460 Paquete que trae pesadilla monstruosa, leñador y atronador, cartas para estos magníficos dragones 15 millones de madera, 10 de pescado, una runa y un objeto defensor Como me escucharon que tenía 4.443 me han dado para que tenga el Capicúa 4.444 runas ahorradas, ya lo estás viendo, son ahorradas En cuanto a las misiones que tengo ahí, lo de criar al cortahielo a nivel 48 Lo de los viajes, bueno muchas cosas acumuladas que tendré que ir haciendo con muchísima paciencia Me voy hacia la parte derecha de mi poblado a ver si hay algún dragón interesante Sí, bestia catastrófica, campeón, está a nivel 46 3 alimentaciones de un millón y medio al 47 3 alimentaciones de 1.600.000 a 48 Y un día de entrenamiento por 3 millones Sería 49 Y si le subo a Titán, ¿qué te parece? Yo creo que estaría fantástico El mandíbuléctrico es nivel 52 Muy poca comida me pide para subir al 53 Y 4 millones de peces para subir al 54 Le voy a mover para mandarle al hangar Y así sacar de ese hangar al cortahielo Que es el que me están pidiendo en la misión Llegar al nivel 48 Y con el que tendré luego que pescar O talar según lo que me haya pedido la misión A ver si le encuentro por aquí O me quedo con otro que sea también interesante Como este Skrill Que está en nivel 40 Le doy peces hasta el nivel 42 Y le voy a colocar Venga, este El cortahielo ya irá subiendo Luego le busco Son niveles muy bajos A los que tendré ese dragón Este Skrill Podría ser Después del Bestia Catastrófica Campeón Una posibilidad De hacerle Titán Es raro Pero Me gusta este Skrill Ya le pongo En el poblado Es hora de volver Hacia aliento apagado Ya es 69 4 alimentaciones De 2,750 Y 4 de 2,860 Ya es 71 Y de nuevo a la academia Por 7 millones 150 mil Más el paquete misterioso gratuito Van de la mano 6 monedas de Odín Cartas de leñador Skrill Y cortatormentas 4 runas 5 millones de pescado y de madera 10 de madera Y 5 runas Bueno, acumulo 4.453 Poquito a poquito Estoy mirando Y revisando el hangar Y me he dado cuenta Que la capacidad Está en garret De 70 Tengo lleno Mema de 30 Serían 100 máximo Los dragones Que podría tener en Mema Y es que tengo 68 de 70 Solo tendría 2 huecos Eso quiere decir Que tengo 98 dragones Por 550 runas Por 550 runas Podría ampliar la capacidad Del hangar En 10 más Y lo voy a hacer Porque tengo prácticamente 5.000 runas Me he quedado En 3.916 68 de 80 Son ahora Los dragones que hay En el hangar Puedo ampliar Puedo ampliar ese hangar En 10 más Pero ahora ya Con 850 runas Así que De momento Me parece buena idea Guardar esas runas Con la posibilidad De volver a ampliar El hangar Y mejor hacerlo ahora No vaya a ser Que luego me envicie A buscar dragones Gastando runas O gastarlas En alguna otra cosa De momento Aquí lo voy a dejar Con esta ampliación De hangar Espero que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Dragones El resurgir De mema Hasta luego ¡Suscríbete!